La Argentina no es el único país con problemas económicos. Por eso vinimos a un supermercado ruso para ver cómo le pegó la inflación a este país. Esta es una de las cervezas más tradicionales de Rusia. No vamos a intentar pronunciar su nombre, pero lo que sí podemos decir es que en este tamaño cuesta 110 rublos. Esto es alrededor de 50 pesos argentinos. El kilo de pollo en Rusia está a 130 rublos. Eso es alrededor de 60 pesos argentinos. El litro y medio de Coca-Cola, especial para este mundial, ¿a cuánto está? 85 rublos. Eso es alrededor casi 40 pesos. Los huevos en Rusia no se venden por docena. En cambio, cada una de las cajas tiene 10 unidades. Cuesta alrededor de 57 rublos. Esto hace que en pesos argentinos, cada caja esté costando 25 pesos. Por su parte, una trincha de pan en Rusia cuesta 11 rublos. Esto es alrededor de 5 pesos argentinos. Si tenés ganas de hacer unos panchos, ¿cuánto pueden costar unas salchichas en Rusia? En Rusia, este paquete que tiene 14 salchichas cuesta casi 300 rublos, lo que sería alrededor de 150 pesos. La política repercute también en la comida. Por eso Rusia tiene restricciones para importar quesos desde Europa. Ante este panorama, debe producir su propio queso o comprarle a los socios comerciales. Tenemos, por ejemplo, este tipo de queso, que es un queso ruso, que sale el kilo 740 rublos. Esto es alrededor de 330 pesos argentinos. El litro de aceite en Rusia cuesta 80 rublos. Esto es alrededor de 35 pesos argentinos. Porque para viajar también es importante comer barato. ¿Cuánto salen los fideos en Rusia? 45 rublos. Esto es menos de 20 pesos. ¿Cuánto cuesta la leche en Rusia? Menos de 25 pesos. Estos envases tienen un poco menos de un litro. Aunque vale decir que la curiosidad en ese caso es que los rusos miden la leche en gramos.